¿Rosa? ¿Dónde está ese huevo? ¡En casa! ¡Bien hecho! ¡Vamos a buscar! ¡Esto! ¿Y hablando grande? ¡No lo veo! ¡Ahí es! ¡Miren este enorme huevo verde! ¡Azul! ¡Sigamos buscando! ¡De color na... ¡Ahí este! ¡Miren! ¡Es morado! ¡Bien! ¡Huevos de colores! ¡Un huevo... ¡A! ¡Bien! ¡Huevo... ¡Romor! ¡Vamos! ¡Un huevo... ¡Ah! ¡Uh! ¡Otro de... ¡Un huevillo! ¡Uh! Y último pero no menos importerte